Hay cuatro reglas de transposición que son Meneno Agua Lo que dicen los malos profesores La pasa restando, dicen mal Aquí dicen que pasa sumando Aquí dicen que pasa dividiendo Y aquí dicen que pasa multiplicando Muy mal dicho ¿Cómo se usan? ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? La tenemos que calcular Joder 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 Se lo macho por la mitad Y esto Mide lo mismo que esto ¿Cuánto mide esto? Mucho Porque esto mide 10 Y esto mide 10 ¿Se hace un titán? ¿Verdad? ¿Verdad? Y 15 Y actualmente Y actualmente El centímetro cuadro por cero por cero ¿Verdad? 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 ¿Verdad?